Lo que más me ha gustado es compartir el escenario y crear una canción todos juntos. He tocado en otros sitios, pero no con Rosalía ni en Apple. Así que, no sé, estoy bastante nervioso, pero bueno, vas a ir bien, esperemos que sí. Lo importante es que cada uno está focalizado en lo que tiene que desempeñar. Han hecho una evolución desde que empezó el proyecto hasta ahora. Les veo más seguros haciendo música, más seguros tocando. Al principio yo sentía más nervios, pero ahora estoy como más tranquila estando con el grupo que estamos. Me siento muy cómoda cantando y tocando y creo que es lo mejor. O sea, los nervios antes de cantar o antes de actuar, creo que son buenos porque quiere decir que el escenario significa algo para ti. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, de verdad, de todo corazón. Yo de cara al futuro, pues, quiero seguir con la música a tope. Pues aprender a componer más cosas, ¿no? Que sean aquello que quieran ser, que hagan lo que quieran hacer, pero con muchas ganas y a muerte.